Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oiga familia, pues espero que usted haya amanecido en casa con toda la actitud Que ya le haya agradecido a Dios unos 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora Y que siga platicando con Dios nuestro Señor Porque ese platicar es estar en comunión con Dios de manera constante Que no le pase lo que a muchos nos pasa Que se nos olvida de que Dios nos hizo la gracia y el favor de regalarnos este día Que nos hizo el favor y la gracia de regalarnos una familia De darnos un cuerpo, de tener trabajo, de tener una casa, de tener un techo De tener, de tener, de tener Pero a final de cuentas eso no es para todos Es gracia de Dios Entonces si usted lo agradece eso se va a multiplicar Por eso yo le aconsejo que hoy usted se levante Abra sus ojos, vea la cara de Dios y comience a agradecer todo lo que hay en su vida Pero que también comience a platicar con Dios de manera constante y frecuente Que cada instante, cada momento, cada segundo, cada minuto de su vida Siempre tenga a Dios en su mente y platique todo lo que quiera Las cosas buenas, lo que le aqueja, sus miedos, sus temores, sus angustias Sus necesidades, sus carencias, sus dolencias Todo déjeselo en manos de Dios Pero siempre dígale Papito aquí está tu hijo amado Aquí está tu hija amada Haz en mí tu santa voluntad Lo que tú decidas hacer estoy listo Y usted comenzará a tener una fe Ferria y absoluta Tendrá contentamiento, tendrá paz Que es la mayor riqueza que podemos tener como seres humanos Así que un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida Y un nuevo agradecimiento para Dios nuestro Señor Oiga familia, pues vamos a comenzar con algo que mucho me ha pedido Jerónimo, hay un remedio que se toma mi compadre, mi comadre Y que dice que es oxigenante, que me ayuda a eliminar muchas toxinas Y yo no lo tengo en casa Es bien sencillo familia, hacerlo Mire, usted se va a comprar la famosa cúrcuma Y es de color amarillo, viene en polvo Va a poner una o dos cucharaditas de cúrcuma en un recipiente Y vamos a poner una o dos cucharaditas de pimienta molida A esto le vamos a agregar un cuarto de taza Puse dos cucharas de cúrcuma y dos cucharas de pimienta molida Le vamos a agregar un cuarto de taza de miel de abeja Lo vamos a mezclar y lo vamos a poner en un recipiente Y lo va a poner en el refrigerador tapadito Te va a tomar una, dos o tres cucharaditas durante el día Chiquita, no tiene que tomar mucho De mi se va a dar cuenta como va a comenzar a sentir vitalidad, energía Vamos a comenzar a eliminar muchísimos tóxicos Y lógicamente vamos a perseverar un cuerpo sano Jerónimo, lo tengo que checar con mi doctor de cabecera Por supuesto, recuerde, no hay a qué autorrecetarnos Este tipo de recetas son riquísimas Son remedios caseros Pero, pues no todos los cuerpos están preparados Para a lo mejor poderlo comer Entonces, siempre consúltelo con su doctor de cabecera Esto en lo particular, me encanta Se me hace riquísimo Y cuando tenemos una afección respiratoria Créame que funciona maravillosamente Le entro muchachos, no tengo un vaso de agua así Toso ni modo, ahí les voy Mmm, mmm, mmm Mi familia es bien bueno Tiene un sabor picocito por la cúrcuma Por la pimienta Pero realmente delicioso Entonces, ahí tiene usted el consejo siempre útil Esto nos ayuda a desintoxicar el cuerpo A tener más vitalidad Pero, sobre todo a que el hígado funcione en condiciones óptimas Y ayudarle un poquito al hígado con este tipo de cosas Porque recuerde que la pimienta Ayuda mucho al buen funcionamiento del hígado Y eliminar el hígado graso Y también la cúrcuma Una chulada, dos oxigenantes Que debemos de tener en nuestro diario vivir Familia, pues ahí está Pero, ¿qué vamos a comenzar a cocinar? ¿Qué les parece? Hacemos un rico hígado encebollado Jerónimo, me fascina el hígado encebollado Pero a mis hijos no les gusta ¿Dónde se ve más bonito, Rito? A ver, miren, Rito es especialista Oye, déjale, le doy vuelta Porque el plato, pues no me pasé dos horas Decorándolo para que no se vea Rito, ahí se ve Con la cámara 21 La 42 Ah, con la 4 No, hombre, Rito, pues ahí te van a hallar De aquí que le mueve la cámara Y le mueve y le mueve Y luego se empuja Y ahí viene para atrás con la cámara Bueno, esperemos que a usted Se le haya antojado Porque nuestra única finalidad Es que se le antoje Familia, antes de dar los ingredientes Le voy a compartir a usted El real secreto Para que usted pueda comer un hígado Que no tenga ese sabor A hígado Que sepa como a una carnita rica Y que podamos hacerlo encebollado Entonces, pues créame que le va a encantar Déjeme, le doy los ingredientes Ahorita, miren lo que voy a comenzar a hacer Para que el hígado se comience a marinar Para quitarle ese sabor fuerte Que tiene el hígado, familia Se va a asombrar Miren lo que voy a hacer Voy a poner leche Leche, 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 leche de vaca La que tenemos en casa Vamos a ponerla Y le voy a poner suficiente Suficiente ajo Y ahí le puede poner tantitita sal Sí, ajo y sal Y lo vamos a muller Cheque esto A que la leche se muela con el ajo Para quitar ese sabor a hígado Vamos a moler Que muela muy bien Y luego Vamos a meter el hígado El hígado que le recomiendo No meta la pieza grande de hígado Ya lo vamos a rebanar en milanesas Lo va a dejar usted listo Como lo quiere Ya partidito, picado Ya que el ajo se molió con la leche Vamos a hacer lo siguiente Vamos a regresar La leche molida con el ajo Y tantita sal A un recipiente grande Y usted va a hacer lo siguiente Pasar el hígado A que se vaya marinando En la leche con el ajo Vas a ver el hígado a carne Van a pensar que es milanesa Puede hacer hasta un cortadillo Nadie le va a repelar Porque siempre nos repelan De que, ay, a mí no me gusta el hígado Porque tiene un sabor muy fuerte Bueno, de esta manera Vamos a eliminar El olor fuerte Y el sabor fuerte Entonces, ahí está el consejo Siempre útil para que lo ponga En práctica en casa Y mientras tanto Déjenme le doy los ingredientes Para que también los anote Los ingredientes para el hígado de res Encebollado son Un kilo de hígado Cuatro tazas de cebolla en julianas Tres dientes de ajo Media taza de aceite Una cucharada de pimienta quebrada Tres piscas de comino Dos tomates rojos Cinco chiles serranos Sal al gusto Para marinarlo vamos a utilizar Dos tazas de leche Diez dientes de ajo Una cucharada de sal Para complementar y servir Tortillas de maíz Frijoles molidos Y café calientito Familia pues en este momento Vamos a cocinar algo bien rico Y bien delicioso Para que usted También lo ponga en práctica en casa Lo disfrute muchísimo Y sobre todo Podamos economizar familia Porque hoy en día Pues la economía ha cambiado Y queremos hacer rendir el gasto ¿Cómo podemos hacer rendir el gasto? Pues comprando Más poquita carne Comprando otro tipo de proteínas vegetales Pero también comprando Proteínas como el hígado Sin que se den cuenta Porque ya le digo Tenemos miembros en casa Que no les gusta el hígado Por ese sabor fuerte Bueno, lo primero que vamos a hacer Es lo siguiente Poner tantito aceite A que vaya calentando Y pues bastante cebolla Porque el hígado familia Pues usted no me dejará mentir Que la cebollita Tiene que estar presente Aquí está Mírala Bastante cebolla Aquí está En corte Juliana Esa la vamos a poner después ¿Cuánto tiempo Vamos a dejar marinar Nuestro hígado? Yo le diría Que lo metiera al refrigerador Por unas dos horas Suficiente Para que se elimine El sabor Completamente Y luego Y lo que yo hago Mire, con dos cucharas No pasa nada Si lo ponemos ¿Sí? A que vaya dorando Con toda y tantita leche No pasa absolutamente nada Y ahorita Va a ver Cómo va a quedar Bien doradito Y bien delicioso Familia Pues así vamos a continuar Poniendo todo nuestro hígado Que vaya dorando Que se vaya haciendo rico Y lojamente Va a tener un sabor Realmente exquisito Pero cheque el dato Ahora viene todo lo rico Que le vamos a poner Suficiente ajo Póngaselo ralladito Más ajo Con mucho amor Porque recuerda Que licuamos la leche Con ajo Pero eso Es para quitar el sabor Ahora es para dar El sabor Riquísimo Aquí me gusta Poner un tantito De pimienta Y un tantito De comino Familia Porque el comino Le da un saborcito Muy rico Y también nos ayuda A disimular El sabor Del hígado Ahora sí Bastante cebollita Cheque usted Ahí está la cebolla Bastante cebolla A que vaya dorando A que vaya dorando Todo rico Y delicioso Que es pues El hígado encebollado Díganme si no es cierto Es una tradición De nuestros ancestros Y es realmente Exquisito El cocinarlo en casa Luego Ya que doró la cebolla Tantito Lo que le vamos a poner Tomate picado Para que no le tenga Que moler Nada Únicamente Picamos el tomate Y ahora En este punto Pues me gusta Poner unos chilitos Serranos Oigan Nunca dejaron De mover los platos Muchachos Que andan así Esa Oigan Si andan peleando Con los platos Porque traen Muchachos Oigan Mire Los chiles serranos Va a tomar usted Un Tenedor Y vamos a pincharlos Y vamos a ponerlos enteros Esto con la finalidad De que pique Pero muy ligero Pero que el chile serrano Nos regale su sabor Mire Así de sencillito Los vamos mezclando Y ahí dejamos Que esto se cocine Deliciosamente rico Es un guiso Increíble Que vamos a poner En nuestra mesa Bueno Pues vea Como queda Aquí está Muchachos El terminado Por si dijeron No Jerónimo No lo va a terminar A que dore La cebolla Bien rica Y que lógicamente Tenga Mire nada más Que cosa tan buena Y ya no tiene Y ya no tiene el sabor Que queremos eliminar Que es el sabor A hígado Muchachos Van a querer que les sirva Unos taquitos Tortillitas De maíz Calientita Cheque usted Y esto está Y esto está listo Para disfrutarse En familia Familia Pues ahí tiene usted Esta receta Maravillosa Deliciosa Que Definitivamente Está Digna De una mesa De reyes Ahí le ponemos Algo verde Algo rojo Y está nuestro Plato listo Lo acompañamos De una tacita De café caliente Y esto es Verdaderamente Tocar el cielo Familia Buen provecho Buena salud No se vaya Porque todavía Tenemos mucho Más recetas Ahí vamos Al cielo Con toy zapatos Muchachos No se vaya Porque todavía Tenemos mucho Más recetas Que le van a encantar ¿Le parece? Y bailamos Adelante con los meses Oye familia Pues espero que usted Este celebrando su día Cada momento Que Dios nos permita vivir Es una celebración Es un gozo Porque recuerde Este día Lo voy a pintar Del color Que yo decida Como quiero vivir Este día Depende de mí No es de lo que me sucede No es de las personas Que me rodean Es de los pensamientos Y los sentimientos Que yo traiga Alojado en mi cuerpo Y de esa manera Podré hacerlo realidad Por eso no se permita Pensar en negativo Traer odios O rencores En su corazón Porque lo único Que vamos a hacer Es enfermar Nuestro cuerpo A través de los rencores Porque recuerde Cuando estamos En esa sintonía De desánimo O desasosiego Segregamos hormonas Negativas Que enferman Nuestro cuerpo Por eso sonría Póngase feliz Agradezcale a Dios Y vamos a vivir Este día De una forma maravillosa Cocinando Como lo sabemos hacer Y cheque el dato Siempre Que preparo Un cafecito Así humeante Rico Con ese olor A canela Me acuerdo De mi madre En paz descanse Que le encantaba Hacernos estos Taquitos de fideo Cheque el dato Familia Unos taquitos De fideo Con chorizo Que quedan Espectacularmente Deliciosos Hacemos el fideo Le ponemos chorizo Un quesito Con un cafecito Caliente Y es algo Espectacular Que le parece Si le doy a usted Los ingredientes Anota la receta Y las preparamos Juntos Adelante Los ingredientes Para los tacos De fideo Con chorizo Gratinado Son 200 gramos De fideo 3 trozos De chorizo 500 gramos De tomate Rojo Un tercio De cebolla Dos dientes De ajo Tres cucharadas De aceite Sal Al gusto Y para complementar Y servir Tortillas De maíz Amarillo 200 gramos De queso Chihuahua Rayado Salsa verde Y roja Cebolla Y cilantro Picado Oigan muchachos Pues bueno Los vamos a consentir El día de hoy De una forma Maravillosamente rica Ya que el dato Pues yo ya me les adelanté Con varios procesos Familia Mire Voy a poner tantito aceite Vamos a poner Los fideos A tostar Que yo ya los tosté Recuerde bien importante El fideo tostadito De color cafecito Que nos quede bien Tostadito Y bien rico Porque ese sabor A tostado Del fideo Nos da justo Ese sabor Tan delicioso Que tanto nos gusta Muchachos Ya tenemos el fideo Terminado Ahí para hacerle Ya los tacos Porque ya Samuel Quiere uno ¿No? Bueno mire El chorizo También ya está Medio dorado Muchachos Ahí está El chorizo Ya medio dorado Rico Que es Delicioso Pues ahora Vamos a hacer Una salsita Muy rica Pero la voy a hacer Espesa ¿Por qué? Porque no quiero Que tenga mucho caldo Porque quiero Que queden sequitos Los tacos Entonces Vamos a poner Tomate En la licuadora Aquí está Vamos a poner Cebolla Y vamos a poner Ajo Recuerde que esta receta Ya no requiere De mucho condimento ¿Por qué razón? Porque el chorizo Pues ya está condimentado Con todas las especies Que normalmente Se le ponen Entonces Pues no hay mucho Que agregarle Vamos a Licuar el tomate La cebolla El ajo Que nos quede bien bueno Muy rico Listo Aquí estamos Y lo vamos a Hacer con unos Taquitos Maravillosamente Ricos Mire El chorizo Pues ya lo terminamos De cocinar Ahora le vamos a poner Los fideos Ya doraditos Que usted en casa Puede dorar Junto con el chorizo Los fideos Listo Así de rico Y vamos a poner La El tomate Con su propio Juguito Delicioso A que se cocinen Los fideos Y que nos quede Bien bueno El guiso Mire nomás Que chulada Así los tomates Trate de molerlos En su licuadora Sin nada De agua Que únicamente Se cocine Todo rico Con el puro Juguito De los propios Tomates Esto Que bárbaro Los olores Díganme si no es cierto Muchachos Que entre el olor Al chorizo El olor Del guiso De los fideos De todo Nos recuerda A nuestros ancestros A nuestra abuelita Esos Domingos Fines de semana Que nos tocaba Quedarnos con Abuelita Y que nos preparaban Este tipo de guisos Y que son verdaderamente Exquisitos Y bueno Una tortillita De maíz amarillo Me preguntan mucho Gerrano ¿Por qué siempre hablas De las tortillas De maíz amarillo? Porque tienen El sabor a cal El sabor Verdaderamente rico De las abuelas Porque pues en aquellos Entonces No había harinas Para hacer las tortillas Todas Las tortillas Que había en casa Pues eran de nistamal ¿Por qué de nistamal? Porque ponían A cocer el maíz con cal Hacían las tortillas Y tenían este sabor A tortilla amarilla Que hoy en día Bueno Pues la recomendación Es que si usted Le quiere dar A sus tortillas Ese toque casero Ponga la harina De maíz Póngale unas pizquitas De cal Amásela con el agua Caliente Con la salecita Y luego Lo que va a hacer Pues hacer las tortillas De manera natural De esa forma Tendrá Unas tortillas Con sabor Casero Bien buenas Entonces Vea cómo vamos A hacer estos taquitos Muchachos Que son gratinados ¿Los van a querer Con quesito? Que Todo quieren muchachos Miren Pues a las tortillas Les vamos a poner Tantito queso Que gratine rico Luego les ponemos El fideo Y luego Hacemos taquitos Y haga suficientes Porque Le van a decir Papito Mamita Quiero otro Sentimos que cuando Hacemos estas comidas En casa No llenamos Porque son tan buenas Que todo mundo Queremos más Miren nomás Pues como el fideo Es muy delgadito Pues prácticamente Ya está cocinado Ya está rico Y miren nada más Lo ponemos arriba Del quesito Con el toque de chorizo Y quién te pegó Oigan Díganme si no es cierto Que estos tacos En los restaurantes Elegantes Donde sirven Una cervecita Le venden Cada taco A precio de oro Dices ¿De qué los hicieron? Que me los vendieron Tan caros ¿Verdad? Porque se pusieron De moda Entonces ahorita Los vamos a hacer En casa Para disfrutarlos En familia Y lógicamente ¿Mandé? Miren si van a hablar Hablen bien Porque no los oigo Muchachos Entonces Ah que los quieren En harina O tal Le quieren echar Más cacahuas A la piñata Muchachos No llenaron No la mía Es piñatilla ¿Verdad? La de Samuel Media piñata ¿Verdad? A ver ¿Cómo vamos? Miren Qué cosa tan buena Ahí vamos Vamos Bien tostaditos Dijo Rito ¿Verdad? Pues mira Que te los tuesten En tu casa Rito Me pregunte ¿Qué hacen Con tanta comida? No Le digo Si los conociera Ahí vamos Miren familia Como dijo Rito Bien tostaditos Que le queden Crujientes Y todavía le pone Chequen esto Muchachos Ahí les va El remedio Y el trapito Que todavía Agarran Todavía agarran Un sabor más bueno Miren Se les antoja Como si fueran De barbacha Con cilantro Mira Cilantro Con cebolla ¿Qué tal? Oiga familia Pues el semáforo De la conciencia ¿Qué nos dice? Lamentablemente No muchachos Color amarillo Porque si tiene proteína Pero Y tiene el queso Si comemos muchos Pues si son de color rojo Pero El semáforo De la conciencia Lo podemos calificar En un color Amarillo Ahí está Listo Para disfrutarse A la vuelta y vuelta Para que se le tuesten A Rito Aquí vamos Miren nomás Qué rico Oiga familia Pues ahí están Los tacos La receta también Acompáñenlos Con un rico cafecito Recién hecho Y créanme Que lo van a disfrutar Muchísimo En casa Y todo mundo Va a decir Qué cosa tan buena Vamos a comer El día de hoy En casita Ahí está familia El cafecito servido Que le muerda Pásale a muerda Mira qué listo Y me quieren poner La canción Del que se quede ¿Dónde? Ah que dice Que mi jefe Pues mándalo Que venga Para que le dé una Mord Familia es pecado Morderle a esto Miren muchachos Está humeando Quieren que me queme ¿Verdad? Ay pues bueno Pues últimamente Todo por los 500 pesos ¿Verdad? Miren nomás ¿Me van a dar 500? O 40 40 pesos A ver Ahí voy Tocar el cielo Está maravillosamente rico Póngalos en práctica En casa Pero no se vaya Porque le tenemos Muchos más recetas Que le van a encantar Bailamos Adelante con la música Oye familia Pues espero que en casa Usted esté bailando Junto con nosotros Que le haya puesto Actitud a su día Y sobre todo Que esté bailando Con una sonrisa Con un agradecimiento A Dios Y bendiciendo Todo lo que sucede En su diario vivir De esa manera Vamos a tener El mejor de los días Y bueno familia Llegó el momento dulce Que tanto nos gusta Que tanto disfrutamos Y está el día de hoy Una gran amiga Que admiro mucho Por su talento Por su carisma Pero por su corazón Y bueno Ella es Jacqueline Repostera Que nos viene a compartir Un mousse de mango ¿Cómo está? Yo aquí Qué gusto verte Gracias igualmente Y qué gusto Que aceptaste venir A compartirnos Una de tus tantas recetas Yaquil Hombre muchas gracias A todos por la invitación En especial a Jerónimo Y bueno El día de hoy Traemos una receta De mousse de mango Este es una receta saludable Aparte que también Estamos en temporada De mango ¿Verdad? Claro Y eso pues hace Que sea más económico Todavía Y bueno Son ingredientes Fáciles De conseguir Así es Y sobre todo Como tú bien lo decías Es temporada de mango Es día Son temporadas de calor Queremos algo fresco Y un mousse de mango Siempre es bienvenido Y sobre todo Como dijo Jackie Es saludable Y fácil de hacer ¿Qué le parece? Si le damos los ingredientes Para que usted lo pueda preparar Y cocinar en casa Adelante muchachos Los ingredientes Para el mousse de mango Son Dos mangos Tommy Quince gramos De grenetina Sin sabor Un cuarto De taza De agua Una taza De yogur Natural Una cucharada De extracto De vainilla Dos tazas De galletas Tipo María Dos barras De mantequilla Un cuarto De taza De chocolate Sin azúcar Bueno No son dos tazas De dos barras De mantequilla Es media Barra de mantequilla Así es Solamente media Samuel se equivocó Al escribir la receta Bueno Geronimo Primero que nada Vamos a comenzar Moliendo La galleta Ok Aquí Bueno Por practicidad Ya viene molida Ya viene Molida ¿Verdad? Ya aquí Si sabe Samuel y yo Que quería moler La galleta Bueno En un recipiente Invertimos lo que es Ya la galleta molida Por favor Ok Y posteriormente También ya tenemos La mantequilla Mantequilla fundida Así es ¿Verdad? Hacemos una pequeña mezcla Que rico Que rico es cuando estamos Que rico es cuando estamos Cocinando juntos Y cuando estamos Con la conciencia De querer hacer Un postre rico Saludable Y sobre todo Que vamos a deleitar A la familia Y que lógicamente Pues lo vamos a hacer Económico en casa ¿Verdad? Así es Jerónimo Aparte Con la textura Bueno Polvosa ¿Verdad? Es una forma crocante Bueno Y eso lo vaciamos Al fondo de las copas Ok Así es Esto sería lo primerito Para montar Ok Que no lo tenemos Que acomodar ¿Estás de acuerdo? Y aquí es un Así es Ponerlo Y solito se va Con el mousse Se va a acomodar Solito Y es una actividad Que podemos hacer Con nuestros hijos En casa Que hoy en día Tanta falta nos hace Y aquí El estar en comunión Con nuestros hijos Platicando con ellos Desafortunadamente Por tanto Medio electrónico Tantas redes sociales Nuestros hijos Se han ausentado De nuestra presencia Y es momento De volver a ese origen Compartiendo este tipo De actividades Como la cocina Como este tipo De postres Que al hacer esta galleta Y acomodarla En un recipiente Pues no corre Ningún tipo de riesgo ¿Estás de acuerdo? Así es Jerónimo Aparte que ya viene El día del padre Bueno Si queremos sorprenderlo Con algo rico Y saludable Que mejor con un mousse De mango Pues Samuel Ya tienes Con que sorprenderte Solo Porque dudo Que te lo vayan A cocinar Ok Bueno Esto ya Ya está listo Ya quedamos Perfecto Ok Nuestro siguiente paso Bueno Vamos a hacer La mezcla Para lo que es El mousse El mousse de mango Yo sigo con mi cafecito A gusto Primero que nada Va a ser Ya tenemos aquí En la receta Vienen dos mangos Pero bueno Vamos a reservar La mitad Para que es Lo último De la decoración Aquí tenemos Ya picado Medio Perdón Un mango y medio Un mango y medio Que rico El mango es una de las frutas Que yo creo que todo el mundo Y aquí que no puedes comer mango ¿Verdad? Porque estás guapísima Y no puedes comer mango Muchas gracias El yogur Este es yogur natural También podemos instituirlo Por yogur griego Ambos son muy ricos Ok Que ese lo podemos comprar Endulzado o sin endulzar Así es En este caso Yo estoy utilizando Sin azúcar Sin azúcar Porque el mango Como bien decías Ya tiene suficiente Dulzor Como para agregarle Y que no nos quede Saturado Sobre todo en azúcar ¿Verdad? Ok Listo Listo Este En este caso Voy a agregar La manteca Perdón La vainilla Que es solamente Es un chorrito Esto también es opcional Hay gente a la que La verdad No le gusta la vainilla Y pues No cambia mucho el sabor Pero si da Un plus Le potencia el sabor Al mango ¿Verdad? Así es Te voy a dar una cuchara Nueva Para la que vas a disolver La grenetina En este caso Aquí tenemos La grenetina en polvo Sin sabor La vas a hidratar Y bueno Aquí está el agua Ya previamente Calientita Para hidratar La grenetina Que eso es para que nos dé Un sabor No un sabor Una textura Que nos ayude A ligar nuestro mousse Y lo haga más espumoso Y lógicamente Más cremoso ¿Verdad? Tratamos de disolver todo Que no queden grumos Perfecto Oye Jackie ¿Y qué más recetas Son las que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus favoritas? Mis favoritas Son los postres Así es Pero bueno También hago todo tipo de recetas También saladas Pero eres repostera O sea Te gusta la repostería La pastelería Y todo eso Estoy también enfocada En el área de nutrición De verdad Entonces también pues busco Que las recetas Sean saludables Sean saludables Porque fíjate que mucha gente Cree que comer saludable Es aburrido Y es feo ¿Verdad? Que sabe feo Pero en realidad Pues no O sea Es muy divertido Y pues Qué mejor que sea variado Le pusiste azúcar Pero no excederte Porque el mango Ya tiene el azúcar Entonces Es únicamente equilibrar Ahí está Ya disuelta Ok Y ahora la vamos a licuar Así es Por favor Para que se integre todo Y bueno Recordarles que también el mango Nos da la posibilidad De dar un Un esponjor O sea Esponjoso Porque El mango tiende a hacer A espesar cualquier mezcla ¿No? Sí Cuando ponemos mango en un licuado Tiende a hacerlo Espumoso Tiende a hacerlo denso Y para este mousse Pues es ideal Y aparte es muy rico Muy rico La verdad desconozco A alguien que no le gusta el mango Es cierto Fíjate que nunca me he topado a alguien Samuel ¿Te gusta el mango? No puedo comer Ah Dice que no puede comer Porque mango no come mango Ok Ya una vez lista nuestra mezcla Ahora sí La vamos a vaciar Así es Qué rico Y en unas copitas bonitas En un recipiente bonito Todavía se va a lucir Mucho más Y aquí Si habláramos Del semáforo de la conciencia Semáforo de la conciencia Lo tenemos calificado Aquí en el programa Verde Dale para adelante No te van a hacer daño Amarillo Tenle alguna precaución Y rojo Son recetas únicamente Para darnos un gusto Si hablamos Del semáforo de la conciencia Esta receta ¿En qué color La calificarías? Estaría Entre el amarillo Y el verde Ni tan verde Ni tan amarillo Así es O sea tirándole masa saludable Ya que tenemos Bueno Pues Los buenos nutrientes ¿Verdad? Entra lo que es El carbohidrato Tenemos grasa Y bueno También tenemos Un poco de proteína En este caso Con el yogur Ok Bueno Ya posteriormente Ya solamente Hay que Refrigerarlo De dos a tres horas Aproximadamente Para que Agarre una textura Más sólida ¿Verdad? Perfecto Y luego ya le decoramos Y ya por último Pues ya nada más Decoramos En este caso Yo para decoración Pues traje Chocolate amargo Amargo Sin azúcar también Perfecto Pero la verdad Que no lo van a necesitar Ya si a ustedes les gusta Pues algo muy dulce Podemos agregar Algún sustituto De azúcar Ok O bien Es más recomendable Miel de abeja Perfecto Bueno pues ahí tiene La recomendación De una experta Para que usted La ponga en práctica Y aquí pues ahí Están apareciendo Las redes sociales Donde te pueden localizar Para que todo mundo Te siga Con la repostería Y sobre todo Con el tema De la nutrición Si es Estoy en Instagram Como Jack Varela E22 Ahí pueden encontrar Perfecto Para que sigan a Jackie Y pues les comparta Estas recetas Pues muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Por la invitación Vamos a continuar con más No se vaya Jackie te esperamos pronto Con otra receta más Y tus recomendaciones De nutrición Gracias ¿Sabes bailar? Sí Ah pues a bailar Adelante Claro Familia pues el consejo Siempre útil Del día de hoy También le va a encantar Usted compra champiñones Pues si no compra champiñones Cómprelos Porque aparte De que son muy económicos Son ricos En nutrientes Ferrosos Que nos ayudan A fortalecer El sistema inmune De una forma inigualable Nos ayudan A transportar más oxígeno En la sangre Con eso Estamos fortaleciendo También el sistema inmune Y estamos dándoles Alimentos maravillosos A nuestras células Para que vivan Por más tiempo Y tengamos La eterna juventud En nuestro diario vivir Son realmente maravillosos Aparte Que es el inicio De la vida Y estos hongos Familia Pues son deliciosos Pero aparte Nos aportan saciedad Si está usted En un régimen alimenticio Quiere adelgazar Pues hay que comer Menos cantidad Pero no hay que quedarnos Con hambre Póngale champiñones Al huevito A las ensaladas Frescos Póngaselos a la carne Que va a comer Muchos champiñones ¿Por qué? Porque son carbohidratos Que no aportan calorías Porque no tienen azúcares Entonces hay que comerlos En abundancia Y acostumbrarnos A comprarlos En gran cantidad Jerónimo Pero se me echan a perder Regularmente Se nos echan a perder Porque los lavamos Los lavamos Los guardamos En el refrigerador No los lave Y no los desinfecte Hasta que usted Los vaya a utilizar Pero cheque lo que va a hacer Pues usted En el recipiente Que los vaya a guardar Ponga servilletas En la parte de abajo Luego ponga champiñones Una capa de champiñones Cheque esto Y luego ponemos Y luego ponemos Papel plástico Que va a hacer Un orificio Y los mete A su refrigerador Cuando se van a echar A perder los champiñones Va a pasar muchos días Y sus champiñones Van a estar En condiciones óptimas Familia pues espero Que este consejo Siempre útil Y sea de mucha utilidad Y vámonos A seguir cocinando Esta deliciosa receta Que también Nos va a quedar Deliciosa El agradecimiento Que tiene a Dios Por haber amanecido Al milagro de la vida Que bonito es Cuando vivimos Dándole grasa a Dios Que vivimos Gozando de la presencia De Dios Y que cada instante De nuestro día Tenemos un pensamiento Una palabra Una bendición Que esbozar En nuestros pensamientos En nuestros sentimientos A través de nuestra vida En nuestras manos Entonces Hoy estamos En esa gracia de Dios Que es maravillosa Oiga familia Pues vamos a hacer Otro guiso Que a todo mundo Nos gusta Una tinga de res Que es deliciosa Que es como un Pues un Platillo típico De nuestro querido México Que es riquísimo Y una tinga Pues viene perfecta Pero en esta ocasión La vamos a hacer de res ¿Qué le parece? Si vamos y vemos Los ingredientes Los anota en casa La preparamos Y la disfrutamos juntos Adelante Los ingredientes Para la tinga De res con guajillo Son 700 gramos De carne de res Para deshebrar Dos cebollas Moradas en julianas Cuatro dientes De ajo rallado 700 gramos De tomate rojo Cinco chiles guajillos Dos chiles chipotles Una taza Una taza De salsa katsu Media taza De vinagre De chiles jalapeños Una cucharada De pimienta quebrada Tres pizcas De clavo De olor molido Una raja De canela Un tercio De taza De aceite Sal al gusto Y para complementar Y servir Arroz blanco Tostadas De maíz Familia Pues es una bendición El tener recetas Ricas A mí me encanta La tinga de pollo La tinga de res Que es Deliciosa Pero Lo más importante Es un guiso Que La poquita proteína La poca carne Que tengamos en casa La vamos a poder Aprovechar Porque se hace Muchísima Junto con la cebolla Mire la carne de res Pues la vamos a hervir Con bastante Cebolla Ajito Las hierbas de olor Que usted quiera Y ahí está La carne de res Que le vamos a dar Ya después de hervida La deshebramos La picamos Como usted quiera Y la vamos a poner A darle una doradita La característica De la tinga Es que lleva Demasiada cebolla Entonces Ahí está La cebolla morada No hay cebolla morada En casa No se me preocupe Le pone la cebolla Que normalmente Tenemos en casa Aquí está la cebolla Seguimos dorando Que dore rica La cebolla Y luego Lo que vamos a hacer Es pues Un adobo Que es típico De La tinga Que le vamos a poner A este adobo Vamos a ir La salsita ¿Verdad? Deliciosa El chile guajillo Que nos da Un color rojo Para que tenga Un sabor profundo Muy rico Vamos a poner El tomate Aquí vamos Tomatito Rico Que bueno No puede faltar Déjenme Me traigo Una cuchara Porque voy a vaciar La salsa Katsub Y vamos a vaciar También Aquí voy Con la cuchara Vamos a vaciar La salsa Katsub Que le da Un sabor Dulcecito Y delicioso Y luego Lo que vamos A poner Es el vinagre De los chiles Jalapeños Que le da Un sabor Riquísimo Eso no lo vaya A obviar Mire El ajo Lo rallamos Y lo voy a poner También a dorar Junto con la cebolla Para que la carne La cebolla Y todo esto Nos vaya dando Un sabor Maravillosamente rico Y los olores Pues lógicamente No se hacen Esperar Vamos a poner Chile chipotle Que aquí está Chile chipotle Adobado Lo puede poner Usted natural Tantita pimienta El palito De canela Que le da Un sabor Increíble Los clavos De olor Y tantita sal Cheque esto Esto nos va a hacer Que nuestra tinga De res Nos quede Maravillosamente Rica Y que la podamos Disfrutar Todo mundo En casa Vamos a moler Aquí vamos Rápidamente Que muela Muy bien Todos los ingredientes Y mientras eso Sucede Familia Vamos a seguir Dorando la cebolla Con todo esto Que es la carne El ajo Para que siga Soltando su sabor Y lógicamente El saborcito Dorado Aquí vamos Pues esto Quedó listo Lo vamos a vaciar El adobo Aquí vamos Rápidamente Y familia Pues son recetas Increíbles Que hay que preparar En casa Miren nada más En un abrir Y cerrar de ojos Vamos a tener Un guiso Diferente Con un sabor Realmente Riquísimo Que es Una tinga De res Porque regularmente Pues la tinga La comemos Únicamente De pollo No me dejará usted mentir Familia Pues mientras esto Dora un poquito Déjeme le digo Que todos Y cada uno De mis recetarios Que ya son cuatro Tienen promociones Increíbles Para que las aproveche Si familia Entra a nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Va a encontrar promociones Increíbles Y aparte Le puedo mandar Una fotografía Dedicada para mamá Le puedo dedicar El recetario O le puedo grabar Un video Usted decide Que le quiere dar A mamá Entonces Este es mi nuevo recetario El de 365 recetas Una para cada día Del año También tenemos El recetario Para personas Que viven con diabetes Que vienen recetas Increíbles Desde panes Pasteles Empanadas Pisas Tamales Pero Es delicioso El de 311 recetas Que vienen Todas las recetas De la abuela Y también El recetario De navidad www.lacasadejeronimo.com De verdad Que será un honor Y un gusto El que usted Los tenga En casita Mire familia Pues Ya tenía Una tinga Terminada Mire la consistencia Que le quede De esta manera Que no le vaya A quedar Caluda Porque es La tinga Debe de ser Así de rica Luego La vamos a servir ¿Quieren sopita De arroz Muchachos? Sí Sopita de arroz Le vamos a poner Unas tostaditas Deliciosas Y no nos puede faltar La ramita verde Con un tomate Y esto se ve Espectacularmente Bonito Bonito Y delicioso Familia Pues que gusto Nos dio Haber Dios Hido con usted Una vez más Recuerde Mantenerse Siempre Tomado Tomada De la mano De Dios Haciendo Su santa Voluntad Y clamando Su presencia En su vida Para que nos dé La vida perfecta Divina Y agradable Con la cual Nos corresponde Vivir Nos vemos mañana Aquí en su casa En la cocina Con Jerónimo Un beso Chiqui Bale